Hola, hoy vamos a trabajar dos proyectos en uno, un lindo y súper fácil gorro, en este caso tejido en punto salomón, es un gorro primaveral, está tejido en una sola pieza sin ningún tipo de costuras, es súper fácil de hacer, ustedes van a poder trabajarlo y tejerlo en todas, todas las tallas, también vamos a hacer una linda diadema, en este caso con una variante del punto salomón y vamos a aplicar estas hermosas flores esponjosas pompón que hemos hecho en un anterior video, para que ustedes así tengan una idea de las múltiples aplicaciones y usos que tienen estas hermosas flores y cómo podemos crear y hacer lindas y elegantes combinaciones, este proyecto es ideal para que ustedes lo trabajen como les repito, para todas las edades, en todas las tallas y ustedes pueden elaborarlo también para vender, hacer negocio como siempre y ganarse un dinerito extra, además recuerden que los pueden trabajar para el día de San Valentín que ya se acerca, sería un lindo lindo regalo, es muy hermoso por los tonos rojos, concho de vino con el tono perla o crema que combina muy bien y luce como les repito muy pero muy elegante, para esto vamos a usar los siguientes materiales, 100 gramos de lana color rojo concho de vino, 40 gramos de lana color perla, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros para tejer el gorro y la diadema, crochet o ganchillo de 4 milímetros para tejer las flores, entonces saliste materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de estos hermosos dos proyectos en uno, gorro boina y diadema tejidos a crochet y ganchillo con flores esponjosas pompón, para nuestra diadema recuerden, miren que aquí tenemos esta hermosa flor pompón que hemos trabajado en un anterior video y ahora vamos a aplicarle como les dije que estas flores tienen múltiples usos, vamos a trabajar fácil, fácil una hermosa diadema o bandana con punto salomón, muy muy básica aplicación del punto salomón, súper fácil y ustedes van a tener esta preciosa, preciosa diadema o bandana, ¿no? en la que vamos a aplicar esta hermosa flor, pueden aplicar, hacer la flor del mismo color o así en contraste, eso depende del gusto de cada uno de ustedes, en este caso vamos a usar el mismo tipo de lana, solamente que en lugar de enhebrarla de a dos, la hemos, la estamos usando tal cual viene, vamos a usar en este caso crochet o ganchillo de 3.5 milímetros y vamos a iniciar nuestro trabajo, entonces lo primero que vamos a hacer es tejer en este caso yo voy a hacer toda la diadema o bandana en forma circular, es decir, sin ningún tipo de costura, no va a tener ningún tipo de costura ni unión y vamos a iniciar en este caso para una persona adulta con aproximadamente 96 cadenas, pero yo les aconsejo que si es para niñas, bebés, solamente tienen que ir tejiendo de esta manera, colocando las cadenitas y cuando ustedes vean que tiene un largo más o menos aproximado del contorno de la cabecita de la niña o la bebé, simplemente la prueban alrededor y si está justo a su medida, perfecto, ahí simplemente cierran la unión, yo en este caso para personas adultas estoy poniendo un aproximado de 96 cadenillas, pero recuerden que todos tenemos las cabezas de diferentes tamaños, varían por pequeños centímetros o milímetros y si las queremos hacer justo a medida, lo ideal es simplemente en este caso medir el contorno, vemos si ya le da al contorno de la cabeza y ahí es donde hacemos la unión, bien, yo voy a ir tejiendo 96 en este caso, entonces una vez que tenemos las 96 cadenas o las cantidad de cadenas necesarias para el contorno de la cabeza de la persona para quien lo vamos a hacer, en este caso vamos a trabajar con cadenas que sean divisibles entre 3, es decir, pueden ser 96, si es para bebé pueden ser aproximadamente 60, pueden ser, así van sumando 60, 63, 69, bien, así van alcanzando que sea divisible entre 3, entonces lo que vamos a hacer es ahora simplemente cerrar aquí, no, con un punto deslizado y lo que vamos a hacer es, estiramos así, hago una medida aproximadamente de 2 centímetros, 1, 2 centímetros y medio, pasamos, cogemos aquí, cerramos aquí en este espacio, vamos a formar entrando así y subiendo lo que sería el nodo Salomón y ahora vamos a contar 1, 2 y en la tercera vamos a cerrar con un medio punto bajo, subimos nuevamente, de esta manera, pasamos, cerramos, cerramos aquí, cerramos aquí, aquí en esta orejita, en un hoyito que se hace como si fuera un ojito, vamos a entrar con nuestro crochet, subimos, voy a repetir de nuevo, entramos, subimos y cerramos formando el nudo Salomón, 1, 2 y en la tercera cadena, vamos a cerrar con un medio punto bajo, nuevamente subimos, ahí está, lazada, cerramos, aquí donde se forma una especie de ojito, vamos a entrar nuestro crochet y cerrar y formar el nudo Salomón, contamos de nuevo, 1, 2 y en la tercera cadena, entramos, cerramos con un punto bajo, nuevamente voy a repetir, estiramos así el crochet, lazada, pasamos, cerramos y vamos a observar aquí donde se forma una especie de ojito, vamos a pasar y cerrar lo que sería el nudo Salomón, 1, 2 y en la tercera cadenita, cerramos con un medio punto bajo, repetimos nuevamente, subimos, ahí, alzamos, pasamos por dentro, cerramos, aquí en este espacio, entramos, subimos, formamos el nudo Salomón, 1, 2, tercera cadena, pasamos y cerramos con medio punto bajo, así, vamos a dar toda esta vuelta, entonces, una vez que ya hemos hecho toda la vuelta, cerramos igual con un medio punto bajo, vamos a estirar para formar el siguiente nudo Salomón, de la misma manera, ahí está, y vamos a cerrar aquí donde tenemos el nudo, hacia este costadito, con medio punto bajo, estiramos nuevamente, subimos, cerramos, formamos, el punto Salomón, el punto Salomón, y aquí, donde tenemos el nudo de la vuelta anterior, metemos nuestro crochet de esta manera, y simplemente cerramos, nuevamente, estiramos así, pasamos, cerramos, formamos nuestro nudo Salomón, donde tenemos el nudo Salomón de la vuelta anterior, cerramos, con un medio punto bajo, bien, es así, súper fácil esta diadema, vamos a seguir toda la diadema, con este punto, el largo, la cantidad de hileras, que nosotros deseemos, ahí está, vamos a cerrar, para luego explicarles cómo vamos a cerrarla, entonces, miren, yo en este caso, ya he hecho 7 hileras del punto Salomón, ¿no?, en toda lo que va a ser mi diadema, ahí está, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer, una vez que hemos llegado ahí, a la altura de donde hemos empezado, vamos a hacer una, dos cadenas, y aquí, vamos a hacer medio punto bajo, una, dos cadenas, avanzamos hasta la altura del nudo Salomón, medio punto bajo, una, dos cadenas, a la altura del nudo Salomón, medio punto bajo, es así como nosotros vamos a, cerrar nuestra diadema, es súper, súper fácil de hacer, bien, una, dos cadenas, y aquí donde tenemos el nudo Salomón, medio punto bajo, bien, así nos va a quedar igual, la parte inferior que la parte superior, dos cadenas, y medio punto bajo, así damos toda la vuelta, entonces, miren ustedes aquí, qué bonito, está, este lindo punto, y qué fácil se ve, preciosa, se ve y delicada la diadema, simplemente ya hemos terminado, ¿no?, cerramos con medio punto bajo, y deslizamos el punto, para esconder el hilo, y proceder, a simplemente coser, con aguja de lana, o con el mismo crochet o ganchillo, la flor, a nuestra diadema, ahora nos vamos a, la siguiente opción, que es, el gorrito, en nudo Salomón, entonces, para nuestro gorrito, con nudo Salomón, vamos a usar, la misma lana, que hemos trabajado, para la flor, que la hemos ovillado de dos, para que esta flor, nos quede así, bastante rellena, y esponjosa, por este caso, para el gorrito, vamos a usar, la misma lana, en hebra de uno, con crochet o ganchillo, de 3.5 milímetros, es por eso, que es importante, que ustedes sepan, que todas las lanas, son buenas, es decir, no existe una lana, que sirva, y otra lana, que no nos sirva, es decir, la lana, más delgada, nos sirve, para usarla, con un crochet o ganchillo, más fino, y delgado, y para hacer prendas, más finas, más delicadas, y con mucha mayor suavidad, la lana, cuando la necesitamos, a veces, enrollar en hebra de dos, o usar lana más gruesa, para hacer, ya sea, como en este caso, una flor, en este caso, es una flor esponjosa, pero, si ustedes tejen, con lana gruesa, y crochet, más delgado, lo que van a hacer, es obtener, una prenda, rígida, y dura, y no suave, y delicada, como nosotros queremos, entonces, no existen, lanas buenas, ni lanas malas, ni, que es mejor, trabajar con lana, solo gruesa, o con lana, solamente delgada, ustedes pueden utilizar, lana gruesa, lana delgada, lana gruesa, que venga, ya, ovillada, así gruesa, o lana, que es más delgada, que la podemos ovillar, en hebra de dos, o en hebra de tres, siempre usando, el ganchillo, adecuado, y apropiado, para el grosor, de las lanas, aclarado, este punto, vamos a trabajar, como les repito, con la misma lana, por eso, ustedes, les estoy demostrando aquí, como, hemos hecho, esta hermosa flor, en este caso, ovillándola de a dos, para que nos quede así, esponjosa, porque es una flor, que queremos que tenga, esta, este volumen, que quede así, como paradita, pero para el caso, de una prenda, o del gorro boina, queremos que nos quede, suave, y delicada, la prenda, bien, entonces, por eso, usando la misma lana, en hebra de uno, con un crochet, o ganchillo, en este caso, que es apropiado, de 3.5 milímetros, vamos a obtener, un lindo gorro, que ustedes pueden trabajar, en todas las tallas, como les repito, lo único que tienen que hacer, es medir, el contorno, de la cabeza, de la persona, para quien van, a tejer, el gorro, en este caso, es múltiplo de 3, porque vamos a usar, de igual manera, el, nudo salomón, como punto, de base, para hacer, este lindo, y súper fácil gorro, en el que vamos a darle, también, otra aplicación, a esta hermosa flor, entonces, como yo voy a trabajar, este gorro, para personas adultas, vamos a hacerlo, con 96 cadenas, para, este grosor de lana, y para un crochet o ganchillo, de 3.5 milímetros, si la lana es más gruesa, deberán poner, menos cadenas, lo que les digo siempre, tejen las cadenitas, la ponen alrededor, de la cabeza, de quien van, a hacer el gorrito, y así, obtienen, la medida, exacta, este es un gorro, que van a poder trabajarlo, en todas las tallas, porque, al igual que la de ademas, vamos a tejer, las cadenas, y podemos medir, el contorno de la cabeza, y simplemente, continuar, con el tejido, y el paso a paso, que yo les estoy explicando, eso sí, deben tener en cuenta, que sea, múltiplo de 3, eso significa, que se pueda dividir, entre 3, significa, que los números, son 3, 6, 9, 12, así, van sumando, de 3 en 3, hasta, dar, la medida, del contorno de la cabeza, para quien, ustedes, están, tejiendo el gorrito, con la lana, que ustedes deseen, con el grosor, que ustedes prefieran, pero, eso sí, con el ganchillo, adecuado, de acuerdo, al grosor, bien, yo, en este caso, voy a poner, 96 cadenas, porque, es para personas, adultas, y con este grosor, de lana, y este grosor, de ganchillo, es, la medida, apropiada, una vez, que tenemos, las 96 cadenas, vamos a cerrar, fijándonos, que estén, para el mismo lado, cerramos, como siempre, con un, punto, deslizado, ahí está, una vez, que hemos cerrado, una cadena de base, y voy a hacer, en este caso, una fila, o sea, la primera fila, de, medios, puntos, altos, es decir, lazada, y, dentro de cada cadenita, vamos a trabajar, un medio punto alto, así, voy a hacer, esta, primera hilera, para trabajar, lo que sería, el punto, pretina, o elástico, que ya lo hemos hecho, en anteriores videos, y que ahora, simplemente, estamos haciendo, un, breve repaso, para quienes nos ven, por primera vez, recuerden, que siempre, sobre cada video, hay etiquetas, y también existen, las pantallas finales, donde ustedes, pueden ver, más de nuestros videos, donde explicamos, paso a paso, cómo hacer, este punto, y muchos más, bien, una hilera, de medios, puntos, bajos, entonces, una vez, que hemos dado, toda la vuelta, vamos a cerrar, como siempre, con un punto deslizado, punto de base, lazada, y vamos a entrar aquí, haciendo, lo que sería, tomando, de esta manera, un punto alto, perdón, medio punto alto, de esta manera, tomado en relieve, por el derecho, lazada, y ahora, nos tocaría, dos puntos altos, tomados en relieve, por, la parte posterior, o sea, en revés, bien, lazada, punto alto, tomado en relieve, siguiente, perdón, medio punto alto, tomado en relieve, van dos, dos medios puntos altos, tomados en relieve, por, la parte de adelante, lazada, dos puntos altos, tomados, en relieve, por detrás, a lo que yo le estoy llamando, dos puntos, dos puntos, altos, tomados en relieve, por el revés, perdón, son medios puntos altos, disculpen, se me hace como una especie de trabalenguas, entonces, por el revés, va uno, van dos, tomados por el derecho, en relieve, y dos medios puntos altos, bien, así, vamos a trabajar, lo que viene siendo, el punto pretina, o elástico, bien, como si ustedes habrán notado, yo aquí, estoy trabajando, una, un tamaño pequeño, como para bebé, recién nacido, que tiene 60 puntos, para explicarles, la primera parte, como una pequeña muestra, por decir así, del gorrito, y luego ya les voy a mostrar, el avance, en el tamaño, digamos, grande, que viene siendo para, personas adultas, bien, entonces, vamos a avanzar así, dos medios puntos, altos, tomados en relieve, por el derecho, dos medios puntos, altos, tomados, en relieve, por el revés, así hacemos, lo que viene siendo, el punto pretina, o elástico, entonces, una vez que hemos hecho, el largo de la pretina, que nosotros queremos, vamos a trabajar, nuevamente, el nudo salomón, voy a hacer repaso, estiramos así, subimos, cerramos, entramos por aquí, por este ojito, y cerramos y formamos el nudo, y cerramos y formamos el nudo, aquí vamos a contar lo que sería, en este caso, uno, dos, y en el tercero, voy a cerrar, con un punto bajo, estiramos nuevamente, subimos, cerramos, abrimos, donde se forma, el hoyito, pasamos, y formamos, el nudo salomón, contamos, uno, dos, en el tercero, y aquí, cerramos con un, medio punto bajo, volvemos a estirar, y volvemos a hacer, exactamente, lo mismo, bien, uno, dos, y en el tercero, cerramos con un, medio punto bajo, voy a hacer así, toda esta vuelta, entonces, una vez que hemos terminado aquí, lo que viene siendo la primera hilera, vamos a continuar, estiramos el punto, subimos, pasamos, cerramos, formamos el nudo salomón, y a diferencia de en la diadema, que aquí, habíamos nosotros, este, cerrado con el medio punto bajo, vamos a cerrar, sobre el medio punto bajo, de la vuelta anterior, vamos a hacer, el cerrado con medio punto bajo, estiramos nuevamente, ahí está, formamos, el punto salomón, y cerramos aquí, no en este lado, sino donde está, el medio punto bajo, de la vuelta anterior, hacemos, igual, un medio punto bajo, estiramos nuevamente, pasamos, cerramos, aquí donde está, el ojito, entramos, subimos, estamos formando igual, el nudo salomón, lo cerramos, y, donde tenemos, el medio punto bajo, de la vuelta anterior, ahí cerramos, con medio punto bajo, nuevamente, estiramos, cerramos, ahí, formamos, el nudo salomón, donde tenemos, el medio punto, de la vuelta anterior, aquí, cerramos, con medio punto bajo, de esta manera, nosotros vamos a trabajar, todo el largo, de nuestro gorro, y yo les voy a mostrar, en este momento, el avance, ya, en el tamaño, original, este tamañito pequeño, sería, para, como para un bebé, recién nacido, de recién nacido, a tres mesesitos, que en este caso, es a mitad de medida, con, 30 puntos, este, perdón, con 60 puntos, en este caso, que yo le he puesto, bien, pero el gorro, que estamos haciendo, es con 96 puntos, entonces, vamos a hacer un repaso, miren, acá tenemos, el avance del gorrito, en el tamaño, digamos, original, que es para personas adultas, 96 puntos de base, punto pretina, o elástico, que son, dos, la primera hilera, una fila, de medios, puntos altos, segunda hilera, vamos a trabajar, dos medios puntos altos, en derecho, dos medios puntos altos, en revés, así, todas las filas, hasta tener, aproximadamente, siete u ocho, hileras, dependiendo del largo, que le querramos dar a la pretina, y luego hemos trabajado, con el nudo, Salomón, como les he explicado, hace unos instantes, yo todavía aquí, vamos a seguir más largo, darle más altura, a nuestro gorro, y entonces, voy a continuar avanzando, miren, queda así, sueltito, de arriba, va a quedar así, anchito, pero no se preocupen, porque luego nosotros, vamos a, hacer todo el recogido, y va a quedar, muy, pero muy bonito, este punto, así calado, con el punto Salomón, el punto pretina, y la flor, que vamos a aplicar, entonces, lo que yo voy a hacer, es continuar, trabajando, como les repito, vamos a hacer un pequeño repaso, y es, de la siguiente forma, estiramos ahí, luego pasamos el crochet, cerramos aquí, entramos para formar, el nudo Salomón, y aquí, donde tenemos, el medio punto bajo, de la vuelta anterior, hacemos otro medio punto bajo, y es así, como se va a ir viendo el punto, estiramos nuevamente, formamos, el punto Salomón, donde tenemos, el medio punto bajo, de la vuelta anterior, hacemos también, un medio punto, y es así, como se va a ir notando, miren que bonito, lo coloco aquí, sobre el blanco, para que vean, queda así en filita, muy, muy bonito, muy fácil de hacer, y, queda súper, súper lindo, voy a ir avanzando, de esta forma, hasta lograr, el largo deseado, para ya enseñarles, cómo cerrar, este fácil gorro, entonces, miren ustedes, yo aquí, ya tengo todo, el largo, que quiero darle, a este bonito gorro, y aquí, he preparado, una flor, exactamente, como hicimos, en este color, para darle, un contraste, ya que estamos presentando, el gorro, y al mismo tiempo, la diadela, en este caso, vamos a hacerle, la flor, de este color, para crear, un bonito contraste, es exactamente, igual, a la que hemos trabajado, en el color, concho de vino, en el anterior video, entonces, ahora, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a tomar, nuestro tejido, así, y vamos a, empezar, a cerrar, nuestro gorro, entonces, lo que vamos a hacer, ahora, es, vamos a tomar aquí, donde teníamos, el nudo salomón, y aquí, vamos a tejer, un medio punto bajo, siguiente, donde tenemos, el nudo salomón, y vamos a tejer, un medio punto bajo, siguiente, donde tenemos, el nudo salomón, y vamos a tejer, un medio punto bajo, siguiente, donde está, el nudo salomón, y vamos a tejer, ahí, un medio punto bajo, así, toda la vuelta, entonces miren ustedes yo aquí he dado toda la vuelta y como es que me está quedando miren este espacio de esta forma ha reducido bastante y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente lazada y voy a tomar los dos medios puntos bajos de la vuelta anterior así como en relieve tejidos no por delante y voy a sacar en 1 lazada y tomo 2 de los puntos bajos de la vuelta anterior ahí estamos acomodar para que puedan apreciar ahí están tomados y los paso en medio punto alto en relieve 2 vamos a tomar aquí hay uno y ahí está el segundo y vamos a de esta manera tejerlos en medios puntos altos en relieve de esta forma tomo 2 y los dejo así bien así se va a ir ya cerrando cerrando completamente lo que viene siendo nuestro bolito bien yo voy a hacer esta vuelta para mostrarlas entonces miren ustedes después de haber hecho esta vuelta me queda ya de este tamañito que es un aproximado de 2 centímetros y lo que voy a hacer es voy a continuar cerrando de esta manera en este caso voy a pasar así 1 2 contando con este tenemos 3 obviamente 4 y cierro nuevamente paso en los siguientes 4 no hay van 2 3 4 y cierro voy a seguir seguir pasando 1 2 contando con el que tenemos aquí son 3 4 cierro ya van viendo que se va haciendo chiquitito entonces 1 2 3 y contando con el que tengo ahí cierro y aquí ya lo tenemos súper chiquitito chiquitito y simplemente ya vamos a cortar el hilo y lo único que vamos a hacer es simplemente pues ajustar aquí vamos a cortar vamos a pasar hacia el otro lado de esta manera y aquí vamos a esconder nuestro hilo y es así como nos va a quedar ya miren ustedes está ahí súper súper cerradito y ya tenemos el gorrito no bien cerrado y lo que vamos a hacer es ahora aplicar la flor entonces aquí ya tenemos nuestra flor y tenemos los hilitos con la que le hemos tejido y vamos a aprovechar para pasarlos yo lo voy a poner hacia un costadito vamos a pasarlo por aquí y vamos a asegurar no la flor no la flor cita ahí está volteamos aquí y aprovechamos para hacer unos nuditos y luego asegurarla lo podemos coser también en este caso simplemente voy a hacer unos nudos que luego vamos a esconder hacia el otro lado bien una vez que hemos hecho esto voy a volver a pasar y aprovechamos para ir escondiendo aquí entre la flor los hilitos entonces yo voy a esconder los hilitos para mostrarles ya como luce este lindo gorro y la diadema terminados como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro boina y diadema terminados miren ustedes que hermosos han quedado con las flores que yo les he aplicado en este caso hemos querido resaltar los tonos y colocarle la flor color crema en el gorro y la flor color rojo concho de vino en la diadema miren ustedes es un bonito conjunto como para regalar en este próximo día de San Valentín que ya se acerca también recuerden que los pueden tejer en todas las tallas y que los pueden elaborar por supuesto para vender hacer negocio y como siempre les digo ganarse un dinero extra recuerden que con este lindo punto pueden tejer no solamente gorros boinas diademas sino todo tipo de prendas de vestir pueden hacer bufandas pueden hacer chalinas pueden trabajar cobijas es decir la imaginación y la creatividad como siempre les digo no tiene límites yo he querido mostrar en esta oportunidad cómo pueden ustedes aplicar estas hermosas flores esponjosas pompón que hemos trabajado en un anterior vídeo entonces espero que se animen a hacerlos no olviden compartir este lindo y súper fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y no se olviden que pueden ver más de los 600 vídeos que tenemos en taller manual perú a través de su televisor en hd a gran formato para que si no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades